trabajar con helado real es complicado porque el tiempo juega en tu contra es por ello que te voy a dejar un mini tutorial de cómo hacer helado falso para que puedas trabajar las horas que sean necesarias hasta conseguir la toma perfecta esta es una receta bastante sencilla con apenas cuatro ingredientes todo en la caja de descripción comenzamos con nuestro mise en place y abrimos nuestra mezcla de icing de vainilla el azúcar glas lo vamos a colocar en una taza de medida los macarrones de frambuesa y procedemos a ver la mezcla del icing de vainilla con unas pintas de colorante rosa en el vaso de la batidora comenzamos a mezclar agregamos la primera taza de azúcar glas y batimos con el resto de los ingredientes controlamos el color de nuestra mezcla y vamos a ir agregando de poco a poco estas pintitas de colorante rosa para seguir batiendo agregamos la segunda taza de azúcar glas a la mezcla y seguimos batiendo controlamos la textura de nuestra mezcla y agregamos una tercera taza de azúcar glas recuerda que la textura de este helado debería ser algo como la plastilina no puede estar ni muy seca ni muy aguada seguimos agregando poco a poco nuestro colorante rosa e integrándolo a nuestra mezcla con una paleta de silicón agregamos la cuarta taza de azúcar glas a nuestra mezcla y batimos manualmente como verás la mezcla está tomando la consistencia deseada va a ser un proceso repetitivo entre hacerlo manualmente y seguir batiendo con la batidora retiramos controlamos nuevamente con nuestra paleta de silicón y damos unos toques en la batidora esto ya está listo pasemos a la parte divertida de nuestra preparación en una superficie con papel manteca vamos a romper nuestros macarrones con la ayuda de un martillito de cocina o con las manos vamos a crear migas de diferentes tamaños agregamos las migas de macarrón a la mezcla del helado y con la ayuda de una paleta de silicón las integramos manualmente y poco a poco con la cuchara de servir helados vamos a ir creando nuestras bolitas las vamos a colocar sobre un papel manteca e intentaremos que todas sean diferentes agregamos algunos trocitos de macarrón para darle muchísima más textura que al final ayudarán que nuestro helado luzca completamente real pasamos al ensamblado de nuestro helado y con la ayuda de papel de cocina vamos a ir rellenando nuestro potecito de helado esto para dar la sensación de volumen y de que el potecito de helado está lleno finalizamos con un poquito de papel aluminio que vamos a colocar en el tope y para cerrar vamos a agregarle el resto de la mezcla que nos sobró para así dar una sensación de que estamos trabajando con el helado real vamos a cubrir todos los vacíos antes de colocar nuestras bolitas ya con esto listo comenzaremos con el ensamblaje así que vamos colocando la primera bolita de helado y con la ayuda de la cuchara aseguraremos que mantengan su forma esta mezcla es tan manejable que podemos hacerlo con las manos pero recuerda que con la ayuda de la cuchara puedes preservar la forma de las bolitas para ser sincera este helado ya está casi listo es tan fotogénico que no puedo ni creerlo colocamos la última bolita y nos aseguramos de que ya esté listo para la foto sesión como ves es una receta bastante sencilla que como fotógrafo te simplificará cualquier sesión que tengas que hacer con helados si te gustó este vídeo recuerda compartirlo y suscribirte a mi canal